hola hola bienvenidos a otro plomax hoy es enero 22 de 2018 hoy voy a poner mi nacimiento voy a regalos y qué más haré tal vez ir a la tienda no sé cómo están cuénteme todo muy bien gracias Jenny me está ayudando a cuidar a los agentes mientras hago lo que tengo que hacer y y y y y y y Bueno, pues ahorita voy a hacer todo esto, a ver a que horas termino, tengo muchas cosas que hacer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.